Buen día, bueno, la verdad que muy contentos siempre acercarnos a la guardería con este tipo de actividades y más que nada compartir con la comunidad lo que se hace. Realmente para nosotros estos espacios, como siempre lo decimos, son espacios de inclusión. Por un lado, porque ustedes pueden ver el estado en el que están las guarderías, cómo se cuidan los chicos, las cosas que hacen. Hoy puntualmente Agustina, que se acaba de sumar, que es maestra jardinera, a la guardería junto con Cintia, va a contar este taller de cocineritos que hacen y a lo que apunta. Pero además que, como siempre decimos, permiten a las mamás y a los papás poder trabajar mientras los nenes están bien cuidadas. Este es un espacio que funciona con recursos municipales. Cuando entramos no tenía convenio, ya iniciamos las gestiones para que también se convenie este lugar, además de otra guardería que ya lo hemos firmado. Y bueno, me parece que es esto que venimos pensando todo el tiempo, de pensar en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Creo que este es el desafío. Trabajar en primera infancia es lo que nos va a permitir abordar los problemas que hoy tenemos en niñez y en adolescencia, con prevención, con promoción y pensando en el futuro de nuestros chicos. Bueno, ¿qué cantidad de chicos tenemos acá en la guardería? Hoy en día estamos teniendo 21 niños en la guardería. Las ciudades son variadas. Tenemos desde un año hasta cinco años y bueno, realmente felicitar a todo el equipo de trabajo por diseñar estrategias pedagógicas que puedan integrar a las diversas edades. No solamente, bueno, que el chico esté contenido, sino que también vaya aprendiendo y vaya, bueno, tratando de hacer sus cositas y todo eso, ¿no? Con un asesoramiento adecuado. Vaya incorporando los saberes, sí, sí. Bueno, en este caso también como maestra jardinera te incorporás acá a la guardería. Sí, sí, me incorporo acá a la guardería y con este proyecto queríamos hacer partícipe a todo el equipo de la guardería de ilusión. En este caso que lo quitará la cocinera, que diera las pautas a este taller y obviamente nosotras las maestras acompañándola y que los niños vayan aprendiendo el higiene, que tomen conciencia la higiene, la alimentación y que conozcan diferentes materiales primos, las materias primas que vayan conociendo y a la vez que ellos los lleven a la casa y ellos, los padres, conozcan todo lo que nosotros vamos trabajando diariamente con ellos y se van muy felices. Y también quería agregar que tenemos diferentes proyectos, ahora vamos a hacer un proyecto, vamos a salir a una radio y a un diario para que ellos conozcan y se reencaje con el ambiente social y natural y estuvimos trabajando con los bomberos que nos han invitado, también que fuimos allá, le hicimos unos trajes, le fuimos explicando y bueno, muy feliz acá trabajando y quería agradecer a Natalia y a Jessica y a Beatriz, que son las coordinadoras, siempre nos están apoyando y muy felices brindando todo para ellos y que ellos, más allá de que sean muy pequeños, ya van aprendiendo cosas que es lo más importante. Bueno, ¿notan que la familia se involucra también en las actividades que hacen los chicos, en los proyectos que desarrollan? Sí, sí, realmente participan, participan de todas las actividades, por ahí no siempre la misma cantidad de familias, pero sí, en la medida que pueden, van participando. Bueno, Natalia, esta actividad que se realiza aquí también se desarrolla en las otras guarderías, ¿no? Sí, totalmente, tenemos tres funcionando en Bragado y una funcionando en la localidad de Obrien. Realmente desde la Secretaría hemos apostado muchísimo, no solo con recursos, sino también con equipo, como ustedes pueden ver, profesionales jóvenes, queremos avanzar en equipos técnicos, en equipos de crianza, porque como decía Jessica, como decía Agustina, no solo tiene que ver con los nenes, sino con incorporar a su familia, son espacios gratuitos, es un servicio más del municipio y realmente en esto apostamos, si apostamos en la primera infancia, nos parece que es fundamental, no solo con recursos, sino también con visión, así que finalmente lo que quiero es agradecerles a ustedes, porque es su día, feliz día para todos y que realmente los festejan trabajando de esta manera, para nosotros el acompañamiento de ustedes es muy importante y creo que es una buena noticia que la comunidad vea dónde están los recursos, que están en nuestros niños y que en ellos estamos pensando porque es la única manera de salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!